Música Bueno, se aproximan las fechas óptimas para la siembra de alfalfa y repasar, digamos, cuáles son los recaudos a tener en cuenta para la implantación, digamos, algo normal en esta época y cuando uno se plantea, digamos, por dónde arrancar o por dónde empezar cuando uno quiere decidir implantar la mejor alfalfa creo que la planificación temprana, ya desde el cultivo antecesor, es fundamental la alfalfa es una especie que, por más que tolere, digamos, sequías no las tolera, digamos, porque sea una especie que consuma poca agua sino que todo lo contrario, requiere grandes cantidades de agua para producir grandes volúmenes de materia seca y priorizar, digamos, la buena acumulación del perfil es fundamental si planteamos cuáles son los mejores antecesores y estamos en una región donde el recurso hídrico es limitante creo que sin duda los verdeos de invierno resultan los mejores antecesores para alfalfa pastoreados allá fines de noviembre, octubre, principios de noviembre resultan, digamos, los antecesores más adecuados ahora si estamos en una región más húmeda, seguramente las prioridades son otras donde el recurso hídrico no limita el mejor antecesor es aquel que priorice una buena cama de siembra poca acumulación de rastrojos y sin duda los cultivos que se destinan a reservas como maíz, mijo, moa, resultan fundamentales la gran problemática que tenemos en la zona es que muchas de las pasturas de alfalfa se destinan, o sea, en lotes que vienen de soja para cosecha y la gran problemática de las sojas es que nos libera el lote demasiado tarde y ese es otro punto a tener en cuenta las fechas de siembra son fundamentales estamos próximos, digamos, a las fechas óptimas de siembra las siembras otoñales, digamos, son las siembras óptimas en alfalfa no digo que las primaverales no se puedan lograr se logran muy buenos alfalfares sembrados en primavera pero siempre las siembras primaverales son más riesgosas y dentro de las siembras otoñales las siembras entre mediados de marzo y mediados de abril digamos, son las fechas óptimas que logran, digamos, un alfalfa un desarrollo del cultivo adecuado tanto de biomasa como radicular para poder pasar el invierno vemos que otros puntos a tener en cuenta creo que el otro fundamental es la elección del material nosotros acá en la experimental y en varias experimentales del país participamos de una red de evaluación de materiales de alfalfa donde el productor puede acceder vía internet o accediendo a distintas agencias de extensión o experimentales a ver, digamos, qué material se adapta más a su zona de producción ese es otro punto y después tener en cuenta que la alfalfa es un cultivo realmente exigente en suelos no tolera suelos pesados con poca profundidad necesita desarrollar un sistema radicular adecuado la alfalfa, como dije hoy hace un rato es una alta consumidora de agua consume entre 400 y 1800 milímetros y para poder consumir esa cantidad de agua necesita desarrollar un adecuado sistema radicular entonces necesita suelos sueltos bien profundos, aireados y es muy exigente también en fertilidad sobre todo en lo que requiere contenidos de fósforo requiere altos contenidos de fósforo en el suelo para altas producciones siempre hablamos entre 20 y 25 partes por millón de fósforo el azufre también es un elemento necesario y se requiere alrededor entre 15 y 16 partes por millón en el suelo al momento de la siembra entonces hacemos hincapié siempre al momento de la siembra tener en cuenta, digamos, planificar la siembra adecuadamente y los análisis de suelo siempre decimos que son fundamentales para poder identificar si estamos en un lote apto para la producción de alfalfa o no otro punto importante también son las densidades de siembra que bueno, también hacemos hincapié cuando hablamos de implantaciones adecuadas en alfalfa apuntar, digamos, más que a kilos por hectárea a lo que son, nosotros decimos, logros de plantas por metro cuadrado logros objetivos y en función de esto, además de hacer análisis de suelo los análisis de semillas resultan fundamentales debido a la gran dispersión que tenemos sobre todo en peso de mil y valor cultural en las semillas de alfalfa ¡Gracias!